En la Biblia se cuenta la historia que dice que Salomón tuvo un sueño en el que se le apareció Dios y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Quieres riquezas? Tendrás todas las que desees. ¿Quieres reinos y poder? Los tendrás. Aquello que desees, pídemelo y será tuyo. Y Salomón, que era un tío inteligente, no le pidió riquezas, reinos o poder. Le pidió a Dios una sola cosa. Sabiduría. Después de ese sueño fue cuando empezaron a llegar a Salomón todo el resto de cosas. Dios le dio la sabiduría y fue entonces cuando llegaron las riquezas, los reinos, el poder y todo lo demás que le sirve. Eso es lo que tenemos que pedir y acumular en la vida. Sabiduría. Si tenemos eso, seguro será cuando el resto de cosas aparecerán. Gracias. Gracias.